Ustedes saben, nosotros seguimos abiertos al diálogo y los estamos esperando para conversar, solamente que han decidido tomar determinadas medidas, radicalizar este paro, y pues no queremos que esto termine mal, como lo que ocurrió en el paro agrario, en las protestas que tuvimos en Virú, justamente por estas fechas el año pasado. Y estamos tratando de establecer comunicación con ellos, la idea no es radicalizar este paro, sino es sentarnos a conversar, porque por una o por otra forma esto se va a abordar, pero dialogando. La policía se va a mantener en sus sitios, tratando de brindar seguridad a la ciudadanía y tratando de que el bloqueo de carreteras no se consume, toda vez que es un delito, y ya la fiscalía también está tomando cartas en el asunto.